Somos alumnos del Liceo de Florida de Ramón Álvarez y te invitamos a nuestra jornada de donación de sangre. Estas son algunas de las condiciones para donar sangre. Evita sólidos y lácteos 4 horas antes de donar. Tienes que tener entre 18 y 65 años. Tienes que pesar más de 50 kilos. Debes presentar cédula vigente y en buen estado. Tienes que haber descansado 6 horas al menos la noche anterior. Si te hiciste tu coche tienes que esperar al menos 6 meses. ¡Dona sangre, dona vida! ¡Gracias!